Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Compact. El invierno está casi a la vuelta de la esquina, con lo que aumenta las ganas de ir a esquiar y hacer snowboard. En este sentido seguramente ya tienes todo preparado, pero falta algo, una de las mejores cámaras deportivas 4K con pantalla para la nieve. Hay una gran diversidad de opciones en el mercado, claro, pero para no agobiarte vamos a hacer un pequeño resumen con los 5 mejores modelos para ir a la nieve y hacer el loco sin preocuparnos por nuestra cámara. Considerando todo lo que voy a contarte podrás escoger la que se adapte más a tus necesidades, así que la decisión quedará en tus manos. Serás tú quien sabrá hacer la mejor elección. Entonces quédate un ratito conmigo que vamos a empezar. Como siempre os dejaré los links en la descripción para que podáis adquirirlos cómodamente o simplemente échale un vistazo más profundo. Cuando vamos a elegir una cámara hay cosas que tener en cuenta, como el riesgo de que la cámara se caiga y sufra daños es muy alto, así que estas cámaras te aseguran una buena resistencia, ya que tienen carcasas muy resistentes. La resolución de cada una de las cámaras es al menos de calidad 4K, por lo que hasta el más mínimo detalle lo podrás apreciar. Grabarás las escenas con estabilidad y te sorprenderá el resultado incluso a baja luz o con niebla que es lo que nos jode mucho a gente que vamos a la nieve. Con los accesorios adecuados podrás colocarla en un soporte de manera que gustes para tener los mejores ángulos. Vamos a ver si quieres el mejor resultado, obviamente a lo mejor te tienes que ir a GoPro Hero 9 o la Insta360 ONE R Twin Edition. Por otro lado, si hay mucho riesgo de que la cámara caiga en agua, puedes considerar con una excelente impermeabilidad la Caso V50 Elite. También es posible que prefieras una autonomía a la altura y si es así, quizás te guste la Digi Osmo Action Cam. En general todo depende de tus necesidades, así que yo voy a explicarte los modelos que me gustan a mí. Pues ya sabes, si quieres elegir buenos productos, este es el camino. En el top número 1 vamos con un modelo muy potente, en este caso la GoPro Hero 9 Black. Lo primero de lo que debemos hablar sobre este modelo es de su capacidad impermeable, ya que es sumergible hasta 10 metros de profundidad, eso sin necesidad de algún accesorio que te aísle más del agua. Obviamente vamos a la nieve y hay aguilla por ahí. Por otro lado, la resolución es un factor fuerte en esta opción de las mejores cámaras deportivas de 2021. De hecho, GoPro Hero 9 Black es capaz de grabar vídeos con calidad 5K, incluso aunque haga zoom. Esto se debe a su potente sensor de 23,6 megapíxeles. A su vez, la cámara es capaz de tomar fotos con resolución de 20 megapíxeles. Tendrá fotos bastante nítidas con calidad profesional con este modelo de las cámaras. Asimismo, podemos destacar que GoPro ha diseñado este dispositivo de manera tal que sea resistente. Por lo tanto, su carcasa, además de ser impermeable, se mantiene con gran dureza para que no se dañe si sufre alguna caída mientras grabas. Con respecto a la batería, de este modelo, de las mejores cámaras deportivas 4K para la nieve, tiene 30% más de duración. Esto en comparación con su antecesor. Ahora bien, por la compra de este dispositivo podrá llevarte también una batería recargable, soporte adhesivo curvo, una hebilla de montaje, cable USB-C, tornillo de marisposa, una funda, varias cosillas muy interesantes. Y una función particular y destacable de la cámara es Heinzig, que es que te permitirá capturar incluso desde 30 segundos antes de que pulses el obturador para grabar. No te perderás ni un solo momento. También puedes transmitir el vídeo en vivo en las diferentes redes sociales con resolución 1080p, suficiente para YouTube por ejemplo, y además el contenido se guardará en la tarjeta SD. Las ventajas que le veo, que la aplicación es muy intuitiva, permite capturar vídeo 30 segundos antes, la estabilización de la cámara es excelente, la calidad de vídeo 5K si tu ordenador lo va a soportar luego, se puede sumergir hasta 10 metros bajo el agua. Lo malo, que al usar la pantalla táctil puede ir con algo de retraso, pero inapreciable casi. Y las baterías no son compatibles con modelos previos, ojo con estos si tenemos los anteriores. Ahora mismo podéis encontrarla en Amazon por unos 360 euros, bastante baratita. En el segundo modelo, una de las que me está gustando más últimamente, la Insta 360 One R Twin Edition. Comencemos hablando de su impermeabilidad, y es que este es un punto clave en este dispositivo en particular si lo vamos a usar en la nieve. De hecho, es posible sumergirlo hasta 5 metros de profundidad debido a la tecnología IPX8. Por su parte, debemos mencionar que este dispositivo puede grabar a 5,7K y además cuenta con un modo gran angular 4K para grabar con mayor rango de visión. De igual manera, ofrece una buena calidad de fotografía, complementando con HDR, pero a su vez tiene función color plus para dar un toque vivido a cada foto. La dureza también es importante, ya que este modelo de las cámaras deportivas 4K con pantalla para la nieve tiene una carcasa resistente de buceo. Dicha carcasa puede protegerla de golpes y en condiciones de agua turbulenta o nieve. Ahora bien, en el caso de la autonomía, este modelo es capaz de ofrecer hasta 70 minutos de uso, y eso es bastante para el que conozcamos este tipo de cámaras. Eso se debe a su batería de 1190 mAh. Sin embargo, esto puede variar en función de la resolución de vídeo de esta opción de las cámaras. Sea como sea, al adquirir este dispositivo también tendrás una carcasa, un mod 4K gran angular, un mod doble, lente 360, un núcleo, una batería recargable y protector de lentes. Algunas funciones interesantes que podemos mencionar sobre este modelo es el seguimiento con IA. Esto te permitirá seleccionar un sujeto durante una grabación de vídeo para que se le mantenga el enfoque, aunque se interpongan ciertos objetos. Además, posee tecnología Flow State que le dota de una estabilización de vídeos de gran calidad, muy buena por cierto. Debido a su algoritmo de detección de escenas, el vídeo se verá estable aunque haya poca luz. Las ventajas, que graba vídeos con calidad 5,7K. Excelente variedad de modos de captura, tecnología Flow State que hace maravillas en la estabilización del vídeo, y sin embargo lo malo, que no cuenta con anclaje a trípode internacional. Vamos, que por unos 500€ si nos queremos gastar nos llevamos un pedazo de cámara. Pero bueno gente, si os está gustando el vídeo no olvidéis suscribiros, activar la campanita solo si os da la gana, comentar solo si os da la gana, que aquí seguiré subiendo contenido para que disfrutéis. Si queréis más, acudid a la web de gompat.com. Vamos con el tercer puesto sin apenas bajar el nivel, y en este caso con la Digi Osmo Acción Cam. Vamos a destacar primero su capacidad impermeable, y es que puede ser sumergida hasta 11 metros bajo el agua. Esto durante el invierno ofrece una excelente ventaja porque también soporta la nieve, ya que cuenta con una capa hidrófoba. A su vez, la podemos clasificar como una de las cámaras deportivas 4K 60fps, debido a que graba vídeos con esa resolución y esa velocidad. Además, graba a 1000 Mbps y utiliza el alto rango dinámico HDR para tener una iluminación más natural y nítida. Con respecto a la dureza, esta opción de las cámaras deportivas 4K con pantalla para nieve es excelente. De hecho, cuenta con una capa protectora referente al agua, aceite, suciedad en general, e incluso pequeñas partículas como arena. También hay que mencionar la batería, cuya capacidad es de 1300 mAh. A su vez, y según la resolución de vídeo, puede ofrecerte hasta 135 minutos de uso. Esto en el caso de vídeo a 1080 a 30 fps. Sabemos que este tiempo es una auténtica pasada. Puedes adquirirlo y tendrás una montura para la cámara, soporte adhesivo llano y otro curvo, base de vibración rápida, una batería recargable con estuche, un tornillo de fijación y el cable USB-C, por supuesto. También otra de sus funciones a destacar es la de estabilización de vídeo. Gracias a la tecnología ROG Steady, esta la hace una de las mejores cámaras deportivas 4K con pantalla para la nieve. Mientras se lleva a cabo la grabación, la cámara utiliza complejos algoritmos que logran mantener al máximo la estabilidad de forma electrónica. Lo bueno, que es sumergible, excelente calidad de imagen, el trabajo de estabilizador que hace ROG Steady, con baja luz ofrece resultados muy buenos, puede grabar con calidad 4K y velocidad, 60 fps y una autonomía muy que muy amplia. Lo malo, que la pantalla frontal puede consumir la carga de la batería. Puede presentar problemas de conectividad con smartphone, aunque solo se ha dado ciertos casos. Las imágenes con ROG Steady activado pueden tener un poquito de retraso. Y bueno, pero vamos a pagar unos 300€ por ella, así que no es para nada mala opción. Ahora vamos con las dos de la marca Caso, y no es que sean peores, sino que son un poquito más baratas y más asequibles por si no nos queremos gastar lo que he nombrado antes. Empezamos por la Caso V50 Elite. Es el momento de hablar de esta marca. Primero vamos a hablar sobre su impermeabilidad como los demás, puesto que este punto destaca sobre las anteriores modelos que hemos mencionado. De hecho, esta se puede sumergir agua hasta lo sorprendente, 40 metros. Sí, muchísimo. Esto se debe a que posee una carcasa con protección IP68 y una funda impermeable. Por otro lado, es una de las cámaras deportivas 4K con pantalla para la nieve que, además, puede grabar a 60 fps. A su vez, se puede configurar para diferentes calidades de vídeo, velocidad, 1080, 120 fps, 720p, 240 fps, etc. Podrás captar un alto nivel de detalle incluso con rápido movimiento. De igual manera, puede tomar fotografías con una resolución de 20 megapíxeles con calidad Full HD. También hay que mencionar que, debido a su fuerte carcasa, este modelo de las cámaras deportivas 4K para la nieve es muy, pero que muy resistente y si posee la funda impermeable será más resistente contra los golpes arañazos, polvo y rocas, que es una cosa que nos preocupa mucho cuando nos caemos en la nieve. Os hablo por pura experiencia. El tema de la batería se mantiene a la par con los modelos anteriores de las cámaras. La capacidad posee es de 1050 mAh, ofreciendo una autonomía máxima de 60 minutos grabando al máximo de calidad. De todos modos, al adquirir esta cámara, recibirá también una serie de accesorios como un control remoto, un cargador, una funda impermeable, un soporte para bicis, para el casco, vendas, correas, una protección trasera, un montón de cositas. La calidad del vídeo, 4K con velocidad de 60 fps, incluye una amplia variedad de accesorios, el dispositivo está hecho pensado en la protección del medio ambiente, que bueno no sé muy bien cómo hacen esto, e incluye control remoto. Lo malo, que ciertas funciones de la cámara pueden desactivar otras, pero eso os lo dejo a vosotros, que a mí no me ha dado tiempo a verlo bien. Y en el último puesto tenemos la Caso V50X, el tema de la impermeabilidad muy bueno, como el modelo anterior, 40 metros de profundidad. Ahora bien, la resolución y la calidad de vídeo muy buena, teniendo vídeo NATIVE 4K. Esto te permitirá apreciar cada detalle con nitidez y capturar las mejores escenas. Sin embargo, con calidad 4K solo puede grabar a 30 fps, en eso varía bastante con las anteriores, para poder capturar escenas a velocidad de 60 fps se debe grabar a calidad 2K. Por otro lado, su carcasa también está hecha para soportar duras condiciones debido a su dureza y naturaleza deportiva. Puedes resistir golpes, arañazos, roca y polvo. Y si tiempo está la funda impermeable, pues bueno, plus de resistencia. Además, este modelo con pantalla para la nieve, viene con dos baterías de 1.350 mAh de capacidad. A su vez, ofrece una amplia autonomía de 180 minutos, hasta 180 minutos, según el formato de grabación. Claro, como hemos dicho todos los ratos. Ahora bien, si la compras, pues tendrás, igual que el anterior modelo, un montón de cosas, 10 montajes, soportes, vendas, correas, cable USB, guía de referencia, funda impermeable. Sí, viene muy, pero que muy completita. También debemos mencionar el trabajo que realiza la función de estabilización de vídeos de este tipo de cámaras. Esta función lo que hace es predecir mediante IA cuáles son los movimientos que se está realizando. Así reduce digitalmente la vibración durante el vídeo. Tampoco nos vayamos a flipar que es una cámara normalita. Las ventajas con la funda impermeable se puede sumergir hasta 40 metros, incluye dos baterías, ofrece una autonomía buena, variedad de accesorios y control remoto. Lo malo, que el audio puede presentar un poco de dificultades, no es la mejor para esto. Y la sincronización de audio y vídeo a veces puede desfazarse un poquito. Bueno, que no graba a 4K 60 FPS. Pero la verdad que las dos últimas están a menos de 130€, así que podemos pensarlo un poco. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado un poquito al menos. Si es así, comentadlo. Si tenéis alguna de estas, bienvenido sea vuestra experiencia. Como siempre os dejaré los links en la descripción para que lo podáis comprar o si queréis adquirir más información. En gompas.com os estaré esperando igualmente. Si os ha gustado suscribiros, activar la campanita y todas esas cosas. Un saludo gente.